El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo he venido a prender fuego sobre la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y que angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida. Tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra madre. Hemos escuchado un pasaje del libro del profeta Jeremías. Jeremías, un pasaje muy dramático en su vida. Jeremías fue elegido desde el seno materno. Antes que nacieses, te elegí, dice el mismo profeta citando como Dios lo eligió a él. Y por otra parte, Jeremías, toda su vida será un miedo terrible. Dios lo suscitó a Jeremías para predicar a su pueblo la conversión. Y Jeremías tuvo miedo de predicar. Le dice a Dios, ay Señor, soy un niño, un adolescente. ¿Cómo voy a predicarle a mi pueblo semejante mensaje? Y Dios le dice, no les tengas miedo. Que si les tienes miedo, te voy a meter más miedo yo. Ve y predica, le dijo al profeta. Y Jeremías, queridos hermanos, llega a su pueblo con un mensaje de conversión. Un pueblo que no quería convertirse. Y Jeremías tenía que predicar. Por eso Jeremías no solamente es un profeta de Dios, sino que es una figura del mismo Jesucristo. Es decir, Jeremías va a vivir una vida muy semejante a la que va a vivir Jesús cuando está en medio de nosotros. Este pasaje es uno de ellos. Jeremías, al rey se decía, como Jesús frente a Pilato. Jeremías es inocente, no ha cometido ningún delito, solo ha dicho la verdad a su pueblo. Que tiene que convertirse, que si no Dios le va a castigar. Y el pueblo no quiere hacerle caso. Aquí está lo que dice el pueblo. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Lo mismo le dicen a Pilato. Este hombre alborota al pueblo. Lo acusan de una parte muy mínima de lo que está haciendo Jesús, lo que provoca. Jesús predicó a los hombres la conversión, pero no les gustó a los de su tiempo. ¿Qué hizo Pilato? Pilato se lavó las manos y les dijo, hagan lo que quieran con Jesús. Lo mismo se decía. Dice aquí, les dejó en sus manos. El rey no quería oponerse a esos deseos. Arrojaron a Jeremías en un pozo que estaba lleno de barro. A Jesús igual. En el pozo del dolor más grande. Lo azotan. Y después, como también al profeta Jeremías, lo van a matar. Eso es Jeremías, eso es Jesús. Un drama, la vida del profeta Jeremías. Un drama. Y ese drama, queridos hermanos, que nos narra aquí la Sagrada Escritura. No nos lo narra con un afán, quizá nada más, de recordar momentos dolorosos. Hasta podría ser eso quizá una tendencia enfermiza. Recordar momentos dolorosos. No es lo que quiere decirnos la Sagrada Escritura el día de hoy. Lo que nos quiere transmitir la iglesia, sobre todo, sobre ese fondo así dramático. Nos quiere transmitir todo un mensaje positivo. Esto que dice aquí Jesús. He venido, yo he venido a prender fuego sobre la tierra. Y ojalá estuviera ya ardiendo. ¿A qué fuego se refiere Jesús? Lógico, Jesús no es un pirómano. Si no es, está hablando del fuego del amor de Dios. El fuego de la paz que Él ha traído. Lo que dicen los ángeles cuando nace Jesús. Paz, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Jesús viene a instaurar su reino, el reino de Dios. Es el reino del amor. Y ese reino quiere Jesús instaurarlo. Pero ocurre, y esto es el drama del mismo profeta Jeremías. A Jesús le va a ocurrir lo mismo que al profeta Jeremías. No el hombre, o muchos hombres, las ideologías sobre todo, no van a querer ese reino de amor, ese reino de paz. No se va a querer. No se va, no lo van a querer. Y esto, queridos hermanos, en la vida práctica, suscita división. Como el mismo Jesús lo dice. Tres contra dos, dos contra tres. Papá contra el hijo, hijo contra el padre, madre contra la hija, hija contra la madre, suegra contra la nuera y nuera contra la suegra. Hoy, queridos hermanos, este evangelio sigue siendo válido, muy válido, porque Dios, por medio de la iglesia, sigue predicando este amor que Dios ha traído al mundo. Sigue predicándolo. ¿Y qué está pasando? Hoy por hoy, este amor que Jesús nos ha predicado, nuevamente, como en sus tiempos, están diciendo, crucifícalo. No queremos que Él reine sobre nosotros. No queremos el reino de ese amor. El amor de Dios no lo queremos. Hay ideologías que se están levantando por todo el mundo, por todo el mundo, y no se quiere. Precisamente hoy, el día de hoy, estamos celebrando, además del domingo, se recuerdan los 75 años del martirio de un gran santo, que es también un emblema en la Segunda Guerra Mundial. Murió en un campo de concentración. Y junto con Él, más de un millón de personas inocentes murieron de hambre, torturados, también en cámaras de gas, etc. Este santo muere porque salva la vida a un padre de familia y se pone en su lugar. Le rescata con su propia vida. Iban a fusilar a un padre de familia y este santo, San Massimiliano Colbe, dice, yo quiero morir fusilado o de hambre en vez de ese padre de familia. Y murió. Un 14 de agosto, murió San Massimiliano Colbe, hace 75 años. Un gran santo. Todo un emblema. El Papa Francisco, ahora que ha ido a Polonia, entró a la cárcel, a esa celda donde murió San Massimiliano y oró en silencio. El Papa Benedicto también visitó ese sitio. San Juan Pablo II también visitó ese sitio. ¿Qué nos quiere decir, no? También con relación a la lectura de San Massimiliano Colbe. La gran pregunta que se hizo el Papa Benedicto XVI. Cuando hace 10 años él visitó, les voy a leer, el Papa hizo una reflexión. que conmovió y estremeció al mundo entero. En un lugar como este, dijo el Papa, las palabras fallan. Solo puede haber un silencio seco. Un silencio que en sí mismo es un grito de corazón a Dios. ¿Por qué, Señor, permaneciste en silencio? Hace 75 años, ¿por qué permitiste la muerte de más de un millón de inocentes? ¿Cómo pudiste tolerar esto? Sigue el Papa. ¿Cómo? Inocentes. Sigue el Santo Padre. que nuestro silencio que nuestro silencio se convierta en una plegaria por el perdón y la reconciliación. Una plegaria a Dios viviente para que no permita que esto ocurra de nuevo. ¿Qué misterio, queridos hermanos? El profeta Jeremías habla de parte de Dios, trae el amor de Dios a su pueblo, le invita a su pueblo a la conversión porque si no, le llega un castigo y su pueblo no le hace caso. Y lo crucifica. Viene Jesús a su pueblo, quiere instaurar el reino del amor de Dios y lo crucifica. ¿Qué misterio el corazón del hombre, queridos hermanos, que se cierra ante la luz del amor de Dios? ¿Por qué el hombre quiere la tiniebla del pecado a la luz del amor? ¿Por qué lo prefiere? Hace 75 años, un gran santo como este, San Massimiliano, presencia también ante sus ojos, como el hombre, prefiere la tiniebla al amor. y por el egoísmo, un millón de inocentes junto con él. ¿Por qué triunfa el egoísmo? Y también aquí, como dice el Papa, ¿por qué el silencio de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese silencio? Hoy estamos en un momento crucial también en la humanidad, queridos hermanos, muy crucial. Hoy, estamos viendo, no sólo aquí en el Perú, sino en el mundo entero, como los hombres, muchos, influidos por ideologías, se están cerrando al reino de Dios, al reino de su amor, y prefieren el reino de cada uno, viva como quiera, y al último que se lo lleve el diablo. Es lo que está pasando en muchos sitios. Un egoísmo cada vez más salvaje, que cada uno viva haciendo lo que le viene en gana, y a Dios, tengámoslo ahí para la procesión del Señor de los milagros, cargando al hombro, pero ahí nada más. Que no se meta en mi vida. Que no se meta. Le prenderé velas, pero que no se meta en mi vida. ¿Por qué permaneciste en silencio? Dice el Santo Padre. Y sigue el Papa. No podemos ver claramente el plan misterioso de Dios. Solo vemos hechos aislados y nos equivocaríamos al ponernos como jueces de Dios y de la historia. Nunca entenderemos por qué Dios permite todos esos sucesos. como hoy también no entendemos por qué Dios permite esa neblina en el corazón y en la mente de tantos hombres que prefieren el egoísmo a vivir el amor de Dios. y sigue y sigue el Santo Padre y esto queridos hermanos es una invitación a todos nosotros. Nuestro grito a Dios de ese reclamo por qué Dios permaneciste en silencio tiene que ser al mismo tiempo dice el Papa un grito que penetra en nuestro mismo corazón para que despierte en nosotros la presencia escondida de Dios. Fíjate qué hermoso el Papa dice no gritemos al mundo sino gritemosle a Dios en nuestro corazón para que no permanezcamos en el fango del egoísmo por miedo a los hombres por la indiferencia y el oportunismo gritamos a Dios para que llegue a los hombres lleve a los hombres a arrepentirse y a reconocer que la violencia no crea paz sino que suscita más violencia un círculo de destrucción que a fin de cuentas todos pierden en otras palabras el Papa nos está diciendo que le gritemos a nuestro corazón para que despierte en nosotros nos despierte del egoísmo y nos haga constructores del amor de Dios en este mundo de ese fuego que viene a prender Jesús a la tierra somos nosotros queridos hermanos cada uno de los que estamos aquí somos la respuesta de Dios somos la respuesta Dios quiere ser por cada uno de nosotros la respuesta a este mundo que se está hundiendo en ideologías llenas de egoísmo que están destruyendo por medio de la violencia la violencia armada que estamos viendo en muchos países por el terrorismo y la violencia esa silenciosa que estamos viendo aquí que es una violencia mucho más dura de ideologías que están sumergiendo en ese gritarle a los jóvenes a los jóvenes de nuestro tiempo y a mucha gente goza goza de la vida no importa si lo que estás gozando está mal si para gozar tienes que utilizar anticonceptivos si para gozar tienes que abortar si para gozar la droga si para gozar destruyes la vida de tus hijos y te vas con otro y te vas con otra o te juntas y no importa con quién con tal que goces lo demás no importa eso queridos hermanos es violencia decir al hombre goza sin importarte los demás eso es violencia y dice el Papa gritamos a Dios para que lleve a los hombres a arrepentirse y cambien porque ese camino de egoísmo solo lleva a un círculo de violencia más violencia más violencia una espiral que no acaba el Papa nos dice no permanezcamos en el fango del egoísmo por el miedo de los hombres por el miedo de la indiferencia pidámosle al profeta Jeremías pidámosle a Jesús nuestro Señor pidámosle hoy a San Massimiliano María Colbe pidámosle a nuestra madre que mañana celebramos su asunción al cielo pidámosle prender el fuego de su amor sobre esta tierra sobre esta tierra que está se está quemando en mucho egoísmo Dios quiere en este mundo que reine su amor que reine su amor que no seamos constructores de violencia sino constructores de este fuego que vino a traer Dios a este mundo se lo pedimos a nuestra madre se lo pedimos a San Maximiliano María Colbe se lo pedimos a Jesús que está aquí queridos hermanos y a todos los santos y a San Juan Pablo II que va a venir a nuestra parroquia este 17 vendrá aquí pidámosle a él él que también en carne propia vivió lo que significó esa terrible catombe la segunda guerra mundial que no permita que estemos viviendo nuevamente una guerra silenciosa de la violencia tanta violencia porque nos estamos encerrando en un egoísmo terrible que no vivamos ahí Jesús que cambiemos ayúdanos Señor porque somos débiles somos débiles todos todos queridos hermanos Amén